Extremadura goza de unos extraordinarios recursos hídricos, cuestión que posibilita el desarrollo de iniciativas empresariales dirigidas a la producción de especies piscícolas en estanque, así como el desarrollo de aprovechamientos en régimen semi-intensivo en nuestros embalses. Actividades todas ellas concordantes con las líneas maestras de la política agraria comunitaria en cuanto al desarrollo de producciones no excedentarias en el contexto de la Unión Europea. Las ganaderías alternativas vienen a cubrir unas importantes demandas alineadas con los nuevos gustos de los consumidores. En nuestros ríos y embalses proliferan un conjunto de especies de gran interés económico para la producción de pescado, algunos de los cuales, como la carpa y la trucha, son ya objeto de cultivo en algunos países de Europa como Francia y Alemania. Además de estas especies podemos señalar otras que presentan buenas perspectivas por su calidad y rapidez de crecimiento, como es el caso de la pardilla o la boga. La presente idea de negocio se basa en el potencial de aguas continentales del que goza la región para el desarrollo de piscifactorías y producción de especies en régimen semi-intensivo, jaulas en suspensión. La estrategia productiva alcanza una doble vertiente. Por un lado la producción de pescado para consumo humano y por otro la producción de peces para atender la demanda por parte de las autoridades en materia de medio ambiente y conservación de la naturaleza, ministerios, comunidades autónomas, en el desarrollo de programas de reintroducción de especies autóctonas y repoblación de los ríos y aguas continentales. Los objetivos de este tipo de piscifactorías van desde la producción de alevines de especies piscícolas de aguas cálidas o templadas típicos de la zona meridional, la repoblación de masas acuáticas extraveñas públicas o privadas, la venta directa a pescaderías, el suministro de material de experimentación a universidades y centros de investigación e incluso la producción de platón como alimento para los alevines de las distintas especies. Los objetivos a la hora de enfocar un negocio son muy variados desde la producción de alevines de especies piscícolas de aguas cálidas o templadas típicos de la zona meridional, la repoblación de masas acuáticas públicas o privadas, la venta directa a pescaderías, el suministro de material de experimentación a universidades y centros de investigación e incluso la producción de piensos. Es muy aconsejable para los promotores de este tipo de alternativa que puedan establecer las estrategias necesarias para el procesado y la comercialización de las producciones. También es interesante plantear la producción de piensos y alimentos para buscar la autosuficiencia de la explotación. Es muy recomendable para los emprendedores en este ámbito el conocimiento en profundidad de la actividad, las empresas de la competencia y el contacto directo con los potenciales clientes, en especial con las tiendas especializadas, cadenas hoteleras, restaurantes.